Hola a todos mis queridos televidentes del Magazine Sala 20, bienvenidos a la sección recetas, esa que les abre el apetito allá en la casita y lo llenamos de antojos, yo sé, lo siento mucho, pero ya saben que si quieren cumplir esos antojos pueden venir en esta ocasión a Cafeto porque hoy me acompaña, Hugo, ¿cómo estás Hugo? Hola, ¿cómo estás Jessica? Feliz de estar aquí con vos Hugo y con todos aquí en esta espectacular cafetería de nuestra ciudad. Bueno, Hugo querido, ¿qué vamos a preparar hoy? Para el día de hoy tenemos un rico y refrescante de adquirir durazno, ¿listo? Perfecto para un viernes. Ay sí, espectacular. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 200 gramos de hielo, ¿hielo? Dos duraznos picados, los pueden utilizar ya sean frescos o en almíbar como gusten, eso va a gusto de la persona. Necesitamos 2 onzas de limón, necesitamos 3 cucharadas de azúcar, necesitamos 3 onzas de ron blanco, un toquecito de canela y para decorar limón y hierbabuena y una copa pues para la presentación de este rico y refrescante cóctel. Bueno, si se ve súper refrescante es lo que más me gusta. Vamos con la receta entonces. Bueno, yo voy a ayudar a Hugo porque ya debe estar cansado de hacer cócteles todos los días. ¿Qué hago Hugo? Listo, vamos a vertir el hielo. El hielo. El durazno. La cucharita, ok. El limón. Limoncito, qué delicia. El ron. Dios mío, ron. ¿Tiene que ser ron obligatoriamente? Pues normalmente un de adquirir se hace con ron. Ok, qué pena porque no es. Es un trago, un trago mucho más suave. Normalmente lo piden mucho las niñas. Ok, vamos con él. ¿Todo el azúcar? Sí, todo. Dios, muchísimas calorías, pero bueno, una abeja al año no hace nada. Ay, sí. ¿Listo? ¿La canela? No, la canela ahorita. Ok, perfecto. ¿Qué velocidad le ponemos? Vamos a ponerla, vamos primero a utilizar el ice, que es para triturar el hielo y luego pasamos al 5, ¿vale? Bueno, aquí te lo paso Hugo. Bueno, entonces miren, más o menos la... Queda como un frappé más o menos. Sí, el cuerpo que tiene el cóctel. Queda frappéado, mostrémosle a los televidentes, Hugo, a la cámara. Y ya vamos a ir volviendo. Aquí se toma bueno, te cuento. Sí. A mí me gusta armar el pico y todo, así que se ve bien coqueto. Bueno, se ve delicioso y refrescante, sobre todo para este calor. Y vamos a ponerla un poquito así de decorar. Le damos un toquecito de canela. Ah, ok, ahora sí va la canela. Solo un toquecito. Ok, es cuestión de decoración, ¿cierto? Sí. Y te invito. Me encanta la mejor parte. Voy a probar este delicioso daiquiri. Está delicioso, tal como me gusta, porque no se le siente mucho el trago. Así que está perfecto para esas personas que así como yo no son buenas, como con el alcohol puro, así lo podemos disfrazar un poquito. Sí, claro. Hugo, muchísimas gracias por este delicioso daiquiri. ¿Y dónde está ubicado Cafeto para las personas que están allá? Cafeto, Cafeto ubicado en Plazarella, sí, en Centro Comercial Plazarella, al fondo. Listo, los espero y quisiera pues que probaran todas las delizas que preparamos aquí. De verdad, todo es delicioso. Muchísimas gracias Hugo, muchísimas gracias a toda la gente de Cafeto que siempre nos recibe con los brazos abiertos y nos vemos después con otra receta. Chao. Gracias a ti. Chau. 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 Gracias por ver el video.